40 centímetros. 40 centímetros por 40. Y para levantado, cada día se ponían un máximo de 6 hiladas de adobe. ¿Por qué? Para darle chance a secar y para que no, por el peso pudiera irse para alguna, perder su... Este tiene 45 años. ¿Y cómo es el aplanado? Este es una variante de texturizado grueso. Primero le dimos una capa de repello. Se puede apreciar un poco en la reparación que se hizo en esta ventana que vemos. Y después ya se le agregó, con máquina de textura, se le agregó la textura para darle esa sensación de rugosidad. La combinación de la chimenea con ladrillo tallullo. El ladrillo tallullo es ladrillo lleno y es lo que se fabrica aquí en Huehuetenanco.